Según todas las encuestas, aparece ya no solamente como un candidato de fuerza para la reelección municipal, sino un candidato de fuerza para el año 2000. Quizá ante esa situación, indudablemente, la posición de cambio 90 en la mayoría es de mucho cuidado. De guardarse algo así como lo que hizo Fernando Belaunde con Acción Popular en el año 78 con la constituyente, de manera que para el 80, digamos, su partido era el único virgen políticamente hablando y se veía como una verdadera opción. Muchas veces los partidos lo realizan por cálculo político en el año 78, Acción Popular, pero también en un momento de debilidad, como lo hizo el mismo Acción Popular en la elección municipal del año 86. ¿Esto se parecería más en términos de Acción Popular al 78 o al 86? Es una combinación de ambos, ¿no? No tenía la fuerza del año 78 ni la debilidad del año 86. Pero todo hace pensar, de otro lado, que cambio 90 no tiene, en todo caso, el presidente de la República, no tiene todos los elementos desfavorables. Porque, de otro lado, son ellos quienes también, en la medida en que tienen mayoría en el Congreso, tienen la posibilidad de estructurar una ley de elección municipal más o menos según sus necesidades. Por eso es que no tenemos aún una ley de elección municipal. Y supongo yo que el mismo Alberto Andrade estará esperando que esto se resuelva lo más pronto posible. Ahora, en el ajedrez político, uno de los riesgos que está asumiendo la posición oficialista al no participar es la de que Andrade en una eventual nueva gestión se potencie políticamente o se afirme en la posición que tiene actualmente en las encuestas. ¿Cuál sería la protección de cambio 90 a nueva mayoría frente a esa posibilidad? Bueno, quizás la única protección, si estamos hablando en términos de competencia dura, que supondría además un enfrentamiento con una candidatura de re-reelección por el lado del presidente Fujimori, ya lo hemos visto en el año fin del 94, inicio del 95, el enfrentamiento que sufrió Belmond como alcalde de Lima. Es decir, los recursos que tiene el Estado para, digamos, presionar al Consejo Provincial de Lima son muy grandes. Sin embargo, yo creo que, creo a todas luces, claro que Andrade es distinto que Belmond. Y además ganó la partida, porque con todas las trabas que se le pusieron, o que tuvo, en todo caso, sin embargo, el alcalde Andrade logró poco a poco ir ordenando las cuentas municipales, poco a poco logró haciendo algunas obras, y su gestión tiene una imagen sumamente positiva en el electorado. Tan positiva que creo que ese fue además el objetivo del presidente Fujimori en el año 95, es decir, lograr la conquista de Lima, porque si es que Lima se reordena mínimamente y se le cambia cara, es, digamos, una buena fuente de rédito electoral para el futuro, ¿no? Y eso lo tenían claro. Por eso es que fue la insistencia a intentar colocar a Yoshiyama contra Andrade en el año 95. Perdieron. En esta oportunidad ellos saben bien que volverían a perder, y con mucha diferencia, ¿no? Y eso creo que les parece, es claro para ellos, por lo tanto, tienen mucho cuidado, y ya lo adelantó por eso Carlos Torres. Bueno, de manera que un nuevo panorama parece que se va a visorar a partir de ahora. Nosotros le agradecemos a Fernando Tresta, vamos a iluminado un poco en este camino que no se ve tan claro normalmente. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ustedes.